Que bonito tema Y este tema pareciera guapo pero no lo es Este es un tema exclusivo que le mandan al Inge Bumper de parte del Inge Congas Que bonito tema, hoy lo estrenamos, hoy lo presentamos Tema exclusivo para el famoso Que bonito tema Yo creo que le vamos a bautizar las arpas de Inge Bumper Esas arpas Sabor Sabre Cumbia, cumbia, cumbia Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Este tema pareciera guapo a su torneo La pañita es el libre Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabre Cumbia, cumbia Que bonito tema pareciera guapo Sabor Sabre Cumbia Cumbia, cumbia Sabien Este tema bardziej con siglos Bienen Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabre Cumbia, cumbia ¡Gracias! 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 Que nos salude muy bien Hola guajos Pónganme hueso manía Y todos los huesos Huesos, huesos, huesos Esta noche para el hueso muervicito poderoso Huesos 27 El hueso 85 Y el hueso 11 El hueso 12 Hueso 13 Hueso 15 Dos huesos El hueso 23 La famosa rosa y huesos 24 25 Hueso 26 El hueso 27 Y el hueso 28 Es el yuki de panela y la yaqueline Para suci Ponen los huesos Boticos Este tema para el famoso Juan Carlos, La Habana Poderosa, sí señor, el peñón de los manos, llegaron los chocotraviosos al bracito y colombianos de la 22, la chiquita vale el chico a lucir, ese es el alivio de cristal changuito, ese es tu componerazo, cortese de mar y del perote veracruz contigo, sabor, pan 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 pan, porque somos adictos a perros, a famosos, nunca les fallamos, no hice tu nombre masajados, esos perros 18, yo siro cariño, venga yo soy yo chame que cuervo, para perra mucho y el guasón y kenny, para más de que Ramón el Pancho, que hagan loco y muerto y el cachorro, y te hagan la familia de dichochera, contigo, sabor, cumbia, ya se va la cumbia para el building, del maldito centro, jugué con Puebla, regálele papasazo, papá, y ese que bombe, y ese que jocas, sacando los exitos, sabor, 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 ese gordo ayuno es cumbia, hoy se vinieron todos con sonido famoso, ahorita viene su rola, sabor, sabor, pan 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 chumbia, La bella rusa es contigo, ese tema para mi bandota, no te traigo cuenta porque no la termine, te traigo en bandota, toda la mafia, doctor, el rubio y su gran amor Kane, La Habana de la bella rusa que nos acompaña.